ok amigos buenas noches a 12 de diciembre del 2020 y como dice en el título del vídeo el día de hoy vino mi primo y pues le pedí ayuda si pues a grabar a cala para ver los avances que habíamos tenido acorde a pues desde que empezamos a entrenar con la llanta porque antes en todo cala llevará como tres semanas entrenando con la llanta y dañan fuera lo que se había hecho era entrenamiento de correr en la bicicleta como vieron en el primer vídeo que subí entonces el día de hoy vimos cosas vimos cosas muy buenas yo y el día a día que estoy con ella pues me doy cuenta de que tiene mayor tamaño muscular en las patas de delante sobre todo en las de atrás también he visto un cambio pero no tan considerable como en las de adelante aquí sí es cierto que la luz no nos ayuda mucho pero pero hay momentos en los que realmente se ve el trabajo que ha estado haciendo cala impactando un poco es esto que quiero decirles es que pues son perros excelentes creanme que un auténtico american people terrier es súper cariñoso con las personas súper cariñoso con la familia con los niños tiene los amo mi perra puede jugar con mi sobrino de cinco años y con mi otro sobrinito que tiene creo que un año y cacho si el bebé se acuesta a dormir cala se sube y a dormir con el bebé o sea son perros muy bellos pero bueno regresando con el tema del american pit este pues es una perra que desde prácticamente los tres meses comenzó a salir a correr yo en la bicicleta ella atrás de mí y pues que empezamos a con el tiro con peso pues llevamos muy poco la verdad en un principio lo solía hacer en la calle pero por algunos comentarios de gente que no llega a conocer el nivel de energía y la y los requerimientos que tienen estos perros pues te llegan a hacer comentarios un poco tontos la verdad y pues para evitarlos pues tengo este este cacho de yarda en la parte de atrás de mi casa y pues empezamos a trabajar aquí pero bueno hablándoles también un poco de la energía de estos perros aquí como la pueden ver es en cámara lenta pero pues para que ustedes puedan apreciar la mejor pero realmente ya ha ido a correr con ella 30 minutos y bien la energía que tiene los beneficios que yo le veo este a al entrenamiento de jalar peso pues la noto mucho más fuerte como pueden ver se nota musculosa o al menos yo la noto musculosa porque pues yo la tengo desde cachorra y antes de que empezáramos a entrenar así no tenía la potencia ni la fuerza que no tenía la potencia ni la fuerza que tiene ahora pero bueno este haré un vídeo de ella de cachorra hasta el año es el próximo vídeo que quiero hacer pero aquí sólo quería mostrarles pues los avances que hemos tenido con el entrenamiento aparte de correr en la bicicleta como se los se los mostré en en el vídeo de cómo es un día con pitbull y poco más dejar que que disfruten de de esta recopilación de escenas de de cala y espero que les guste en verdad si quieren quieren saber más sobre el american pitbull terrier o que les comparta lo poco que se suscriban se voy a estar subiendo más vídeos y pues espero que les guste la verdad aquí noto que muchos muchos de los temas importantes la verdad los toco muy por encima pero podemos hablar del estándar este nivel de energía alimentación y cómo criarlos que es algo también muy importante o sea aparte de que la agresión es algo que tienen contra contra otros animales contra otros perros es algo que tienen por genética porque para eso es su función zootécnica si es algo que puedes controlar con una correcta educación e imponiendo tu liderazgo y corrigiendo lo cosas que no están bien los perros aprenden y si tú le enseñas eso desde cachorra ella va a aprender eso como ven hay una ratonera en la parte de atrás de los vídeos y no le hace caso cuando la ratonera se le llega a poner al brinco a ella cala responde pero yo la llamo y regresa porque sabe que yo soy el que manda entonces son muchos temas pero los tocaremos más adelante y pues espero que les guste y pues disfruten de este ultimo tomo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!